quieres tener el nuevo sistema de inteligencia artificial de apple antes de que llegue a tu iphone a tu ipad o a tu computadora en este vídeo te estaré enseñando cómo lo puedes hacer así que comencemos antes de comenzar cabe la pena mencionar que tiene que cumplir con ciertos requisitos como por ejemplo tener un iphone 15 pro pro max obtener una tableta de apple con el procesador m1 en adelante y lo mismo para las computadoras tiene que tener el procesador m1 en adelante si cumple con los requisitos de estos equipos pues ahora podemos continuar con la siguiente parte de este tutorial lo primero que tenemos que hacer para poder ser parte de estas versiones beta de ios 18 y ios 18.1 como también ipad o es 18.1 y mac o es sequoia 15.1 es ir a la página de apple de desarrollador para pedirle permiso a la compañía de poder instalar estas versiones beta esto es completamente gratuito no hay ningún problema a la hora de utilizarlo obviamente de que estás utilizando una versión del sistema operativo todavía no finalizada una vez estés aquí en esta página vamos a bajar un poquito para poder registrarnos aquí vas a tener que iniciar sesión con tu cuenta de apple una vez hagas esto seguimos con el tutorial una vez inicia sesión en la página vas a poder ver los dispositivos aquí estoy en el iphone pero lo mismo para la tableta para la computadora en fin vamos aquí a ios y bajamos aquí un poquito más y en esta parte ya estamos en lo que tenemos que activar para poder inscribir el dispositivo aquí ya el teléfono ya está activado esta parte de las betas así que es muy posible que tenga que reiniciar tu teléfono para que realmente se active de que tu teléfono o tu dispositivo ya puede instalar estas versiones beta una vez reinicia tu dispositivo o esperes un rato vamos aquí a la parte de configuración y vamos a la sección de general y en la parte de actualización de software aquí es donde tendrás que esperar un poco para que te aparezca la parte de versiones beta tocamos aquí y aquí puedes seleccionar las versiones beta de los diferentes sistemas operativos aquí vamos a seleccionar la de 18 el desarrollador beta una vez hagas eso te estaré mostrando qué tienes que hacer luego de que instales esta versión beta de ios 18 una vez tengas ios 18 instalado en tu dispositivo vamos otra vez a la parte de configuración bajamos a general y vamos a la parte de actualización de software y cuando vayas aquí a versiones beta se supone que te aparezca ios 18.1 pero no te estará apareciendo porque tu dispositivo está en español y seguramente estás en una región que no es eeuu por eso estás en este vídeo y para poder resolver ese problema vamos a bajar un poquito hasta la parte de idioma y región y vamos ahora a buscar el idioma de inglés de eeuu desde aquí agregar idioma busco inglés escribiendo obviamente en inglés y equivoco inglés de eeuu seleccionó este idioma no la parte de méxico y ahora tu teléfono se estará reiniciando brevemente para que se aplique este idioma en tu dispositivo cabe la pena mencionar que estas instrucciones son prácticamente las mismas para tu computadora y tu tableta quizás es un poco diferente la ubicación de configuración pero además de eso tenemos que cambiar la región de tu dispositivo aquí tengo méxico porque es un ejemplo y ahora voy a buscar entonces united states obviamente eeuu en inglés activo esta región y tu teléfono o tu dispositivo se estará reiniciando otra vez para que se aplique esta parte de la región un detalle bien importante es que cambiar la región de tu iphone o tu tableta o tu computadora no afecten nada a la parte de las compras esto simplemente la región del dispositivo no la región de tu cuenta de apple y de la el app store así que no vas a tener ningún problema con eso una vez hayas cambiado el idioma de inglés y la región a eeuu ahora sí podemos ir otra vez a la parte de actualización del sistema operativo vamos ahora a seleccionar las partes de beta updates y aquí te estará apareciendo una vez hagas eso la versión de ios 18.1 para que puedas instalar esa versión y una vez instales esa beta te estaré mostrando qué tienes que hacer para activar el sistema de apple intelligence una vez tu dispositivo se actualice a ios 18.1 ipad o es 18.1 o mac os secuoya 15.1 vamos a la parte de configuración y la parte decir y vas a ver que aparece ahora el nombre de apple intelligence una vez toques ahí ahora estará apareciendo de un botoncito para poder iniciar y que puedas entrar en esta lista de espera de apple intelligence porque por ahora hay que estar en una lista de espera cuando yo hice todo esto durante el principio de esta semana se tardó prácticamente como 20 minutos así que todo dependerá del tiempo es posible que tengas que esperar para que pueda ser parte de esta versión beta es posible también de que reinice tu teléfono y ya entonces se active esta versión beta de apple intelligence no importa vas a tener que esperar y recibir una notificación y una vez recibas esa notificación de que eres parte de esta lista de espera el teléfono o tu dispositivo estará descargando los archivos necesarios para que funcione este sistema de apple intelligence y una vez hagas eso pues simplemente lo puedes encender o apagar aquí yo lo acabo de encender para que puedas tener finalmente el acceso a esta inteligencia artificial de apple en tu dispositivo aquí en este canal ya yo hice un vídeo hablando de todas las funciones que están disponibles en esta primera beta de ios 18.1 todas las funciones de apple intelligence y también las funciones que todavía no han llegado y te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este vídeo ahora bien cuando entonces estará disponible en español pues desafortunadamente apple ya confirmado que eso será en el 2025 así que tendremos que esperar bastante tiempo para que esté disponible este sistema de inteligencia artificial en español otro detalle bien importante es que al momento de hacer este vídeo todavía apple no ha dicho nada de si en un futuro estará disponible en la unión europea ya que la compañía confirmó que no estará trayendo este sistema de inteligencia artificial a la unión europea hay noticias recientemente de que la compañía está trabajando fuertemente para poder traer este sistema a los países de la unión europea pero el momento hacer este vídeo la postura de apple es que no estará llegando es posible que en el caso de español lo veamos llegar en méxico y quizás en otros países de latinoamérica también en la parte de inglés es posible que llegue al reino unido también puede ser que llegue en portugués a brasil ya veremos qué estará pasando yo aquí estaré bien pendiente a todo lo que suceda en esta parte el lanzamiento de apple intelligence en otros idiomas y en otros países así que mantente a mí pendiente a mis redes sociales y suscríbete a este canal para que no te pierdas estos próximos vídeos ahora que hemos llegado al final que piensas tú sobre este sistema de apple intelligence ya estás emocionado por tenerlo en tu dispositivo déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like eso nos ayuda un montón gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego e